El titular de la Secretaría de Educación, Liborio Vidal Aguilar, encabezó la colocación de la primera piedra del nuevo plantel de la primaria Fabián Sensores, el cual sustituirá al anterior que quedó inhabilitado tras el socavón que causó la tormenta tropical Cristóbal en el 2020. El acto tuvo lugar en el terreno donde se prevé la construcción de la primera etapa. Se trata de dos edificios con seis aulas didácticas, dirección, plaza cívica, pórtico, instalaciones eléctricas y servicios sanitarios, en beneficio de 350 estudiantes, 12 docentes, personal directivo y administrativo. El secretario de Educación anunció la inversión de $8.749.000 y expresó su agradecimiento a los docentes, autoridades escolares, municipales y familias que desde hace dos años comenzaron el trabajo cooperativo con la CEGEI, el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán y el Ayuntamiento de Tecash para lograr este proyecto de impacto positivo para la comunidad. El alcalde de Tecash, Diego Ávila Romero, celebró este logro coordinado y recordó que en el edificio anterior estudió su primaria y se siente honrado de contribuir ahora para la construcción de las instalaciones para las nuevas generaciones del municipio. Luego de la colocación de la primera piedra, las autoridades y comunidad educativa atestiguaron la salida de los camiones con mobiliario que distribuirán las piezas a tres escuelas de Tecash y sus comisarías. Noticias Teleplay